¡Hola, locos lindos! ¡Somos Andas! Bienvenidos a uno de los que veo más... Me agarraste de concentrado. Sí, es que pensé lo que iba a hacer, pensé lo que iba a decir y se me vino esta sonrisa y dije, listo, empiezo a grabar para que vean. Estas sonrisas son 100% genuinas. Creo que es uno de los que vieron que más nervioso estoy. Es que sí. Tengo el corazón, tengo las pulsaciones por minuto a 10.000. Así, malo. Yo también, tengo mucha emoción. Hoy le vamos a estar dando arranque al salero. Lo estoy diciendo, lo estoy confirmando, estoy poniendo toda mi energía en eso. Estamos esperando a Martín. Hace una semana que venimos, salgo del laburo a las 5, a las 6 estamos acá hasta las 11 de la noche. Así. Le estamos metiendo. Pero porque queremos llegar. Todo para que hoy pase lo que les acabo de mencionar. Estamos esperando a Martín, como bien les dije en el último video, que le pedimos que nos venga a dar ahí una manito en los últimos detalles. Y que esté en el momento, en el gran momento. Así que, lo estamos esperando como corresponde. Miren estas delicias. Miren estas delicias. Y para bajarlo, tenemos aceite sintético de móvil 5W30. Así que, hasta que llegue, vamos a empezar poniendo el aceite en el motor. Como verán acá atrás mío, tengo 2 bidones de 4 litros. Es decir, 8 litros. Esto es porque, como saben, hace un par de videos sumamos intercooler más radiador de aceite. Así que, no sabemos cuánto va a llevar, pero creemos que con estos 8 litros vamos a estar más que suficientes. Y si no, abandonamos el proyecto. Más de 8 litros de aceite no es viable. ¡Verdad! ¡Suscríbete! ¡Para bajar la factura! ¡Llegó el día, Tim! No puedo creer que llegó tan rápido Para mí... Te estamos mintiendo Para mí te vamos a hacer laburar No se lo podemos negar ni afirmar No, no O sea, los cables están ahí a la vista Bueno, como les dije No me acuerdo si fue en el inicio de este video O en el video anterior Todavía nos faltaba conectar las bobinas Y es porque teníamos algunas pequeñas dudas Para eso... No estaba fácil No estaba fácil Pero ya llegamos a algo Miren, tenemos acá el cableado Contanos Bueno, básicamente el ramal original Era muy raro No entiendo todavía cómo funciona Pero bueno, le hablamos a Javi de Rocketbox Y nos dijo Desechenlo todo Porque es inentendible Era un cable que entraba A un enchufe Salía, iba al otro enchufe Salía y se iba al ramal de vuelta Así de a pares Entonces, ahora lo que hicimos Fue lo más normal Que es un cable Que viene después de un relay Que da positivo a la bobina Al enchufe, digamos Y después tenemos el verde este Que va al Spark Pro Que es la señal de chispa, digamos Entonces, según tenemos entendido No importa cuál es cuál Pero hicimos que coincida En el enchufe Todos los positivos de este lado Y después la señal del lado de adentro Así que tenemos en todos Positivo y señal Y así queda Todo es igual Porque tenés positivo en cada una Claro Ahí tenemos los cuatro enchufes En donde entra de acá del ramal Que habíamos tirado De la Spark Pro Todos los de señal Y salen de todos También Bueno, entran Uno de positivo O sea, ¿a qué nivel Estamos confiando en lo que hacemos? Que ya emprolijamos Todo Como casi definitivo Como lo vamos a estar dejando O sea, el comentario fue Podríamos haberlo probado Antes de emprolijarlo todo Por las dudas Pero no Ya está tarde Vamos a todo o nada Esto va así Ahí, dale Con confianza Convicción Todos estos son los cables De señales originales Que venían por acá Y van cada uno a una bobina Que lo entiende John Renault No, 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 cortes cable Después ponele el termocontrable Eso ¿Positivo? ¿Positivo? Este es señal Este es de inyecto Sí, se estaba probando Positivo Señal Me mueres y se te prenden todos O sea, no debería ¿Por qué no andar, no? Pero bueno, qué sé yo Uno nunca sabe Ah, no vas a probar uno solo Estás confiado que... Si es tonto vos armó cable No importa, dale Bueno, primer gran momento Vamos a ver si el motor Ah, si la compu Lee las RPM Estoy conectando el cable del sensor de rotación Que este nos dijeron que Ven acá, hay dos cables Y los conectamos a dos cables Si no lee de esta posición Hay que solamente girar estos dos Rotarlos Rotarlos Y listo Alejémoslo para que no se toque Yo confío en su investigación previa a esto Porque hasta ahora yo siempre que conecté un inductivo son tres cables Claro Masa, señal y otra... Y el mallado Exacto Que es este acá En este no se usa porque... Los que vos conectás son hold No, inductivo Inductivo Entonces este es hold Ah, entonces sí tiene 12 volts Y este rojo es 12 volts Y este viene preparado para 12 volts En este hechos elat 550 Muy bueno Estamos hablando totalmente Sin saber lo que estamos diciendo Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Ya, acá vemos Aquí ha el liciado Jajajajaja Yuhuuu Frente al FD Frente al FD ¿Desea ejecutar el asistente de calibración? No ¿Te sacaste contacto? No No me hagas esa pregunta ¿Qué hago? ¿Está filmando? Filmá la... La CRPM de la compu Aceite está. Tapamos todo. El burro está bien conectado. Es la primera vez que lo van a girar el motor, ¿no? Sí. Tengo las palpitaciones a un millón. A ver... ¿Qué? ¡Dale! Trate atento a cortarlo rápido. ¡Dale! ¡No leves el FPM! No, tampoco tiene chispa. Vamos a cambiar esto. ¡Qué ha re zarpado el burro de este! ¡Qué onda! Hay los nervios que tengo. ¡Vamos! ¡Dale! No, me corta... Me corta el FT. ¿Ya te apagó el FT? ¿Ya te apagó el FT? No. Me corta... Me corta el FT. Cuando le doy el arranque, me apaga... Che, escúchame. Me quedó acá... Acá no me marcó nada. Es como que quedó en 3.14 y acá me decía 0. Y antes decía... ¿No te dice ligado o ligado? No, entonces fue el otro. Es de la otra manera. Bueno. Lo que me llama la atención que... Lo que te digo. Que me dice 0 RPM cuando le estoy dando marcha. Pero me deja guardado como... Sí, sí. Yo a ver no te lee... No sé cómo funciona esto como en tiempo real. Claro. No te lee... Todas las arrepias en el arranque. Porque es muy bajo. A ver, dale. Dale, porque no vemos nada con ese plastiquito. ¿Los disfrutaste? ¿Valió la pena? Sí. Bueno, ahora se ve hermosa la pantalla de tu... FT550. ¡Y boludo! Yo me estaba asustando. Bueno, las actualizamos un poquito. Básicamente, hasta ahora lo que hicimos fue conectar todo. Le dimos... Le aspiramos. Y a ver si tenía RPM. Nos estaba marcando como que lee. O sea, tiene el... El número grande de lectura de RPM está siempre en 0. Sí. Pero guarda la memoria del máximo al que llevo. Y guarda la lectura. Claro. Entonces Martín lo que dice es que capaz que tiene un mínimo de lectura para que te muestre en la pantalla. Entonces por eso nos muestra 0, pero en verdad está leyendo. Sí. Así que... Ahora vamos a... Es que además de una de las posiciones nos marcaba ese máximo y de la otra no. Y de la otra no. Entonces, ahora sacamos la compu y estoy bajando el programa y actualizándolo porque es distinto el programa de la 350 que la 550. Estamos aprendiendo cosas nuevas. Eso no lo sabía. Y otra cosa. Es que Martín se acaba de enterar. Abre acá y de golpe está todo raro, todo... Claro. Esto no tiene nada. La tabla es como la del atresiento. Qué raro cómo se ve todo. Nosotros no hicimos nada con la computadora. No le asignamos qué cables cada cosa. Nada. No sabe si es turno, si es inyección, si es aspirado, si es... Yo, aparte de ver si la computadora marca RPM, también siempre le pongo una bujía para ver si tira chispa. Porque si tira chispa tiene RPM. Es así de simple. Ahí está eso. Claro. Entonces, la compu está marcando como que lee RPM, pero no tiene chispa. Entonces, me pongo a pensar por qué será que no. Y le digo, che, ¿y cómo configuran la compu? No, no configuramos nada. La 0KM. Entonces, nunca hicieron ningún mapa base, nada. O sea, la computadora no tiene ni idea qué inyector es el 1, qué cable, qué señal, nada. Y le decís, tipo, es un motor 4 cilindro, va a ser turbo. Quiero lenta por TPS y aspirado y tipo... ¿Esto puede ser el mensaje que nos decía calibrar? Sí, eso es lo que te decía. Y nosotros le poníamos, no, no quiero calibrar, no, no, y no. ¿Prendió el FTE? ¿Desea ejecutar el asistente de calibración? No. Así que bueno, podemos decir que... Vamos a hacer eso, que eso lo vamos a hacer con esta listita. Claro, acá Álvaro obtiene qué es cada salida y vamos a configurarlo ahora, pero... O sea, insertar uno a solo uno. Claro. Esto es específico de su instalación, así lo hicieron ustedes. No sé si todos lo harán así, pero Álvaro consiguió un mapa. Yo tengo un amigo que está armando, puso este motor en otro auto, hice un Ford de este motor, y ya lo puso en marcha y me pasó su mapa para que lo tiremos acá, ya lo tiene en marcha, y bueno, corregir lo que no nos coincide con el mapa de él, pero básicamente... tendría que ser suficiente para que arranque, además si es el mismo motor, no es que varía mucho. Sí. Excesión de rotación en forma de rotación. Sí, 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 sí. Ahí puede cambiar los inyectores, bobinas... Y algunas señales centradas. No sé si algo de sensores, porque este tiene tantas salidas, que no es como la otra que es. Este cable es esto, este cable es esto. Acá un cable puede ser 20 cosas distintas. Bueno, manos a la obra. Bueno, ahí cambió la cosa. Vamos a... Guardar en la... Al menos tiene una curvatura. Ahí, guardar en la... ¿Qué es eso? Ajuste buena. Estos son los distintos mapas que podés tener. ¿Cuatro mapas puedo tener? Cuatro mapas. Puedes tener de calle, track, picadas... Parking. Metanol. Si te lo dejo a alguien para que me la estaciona, te pongo el parking. Limitado a mil vueltas. Claro. Entonces, ahí abrí el mapa que te mandó y ahora te lo acabo de guardar como ajuste 1. Hermoso. O sea, mapa número 1 en tu compu. Ok. Ahora, vamos a hacer lo que decís vos y es configurar todas las salidas. Las salidas nuestras. Ah, eso. Por si él tenía alguna salida diferente. ¿Vos pedías el osciloscopio o acá tenés el osciloscopio? No tengo ni idea de qué hace el osciloscopio. ¿Qué estás viendo ahí? Cántame. Está leyendo RPM re bien. Me estás cargando. Toma. Mirá, ahí me lo marcó. Mirá. Voy eh. Pero tiene alto delay eh. Mirá. No hace chispa, ¿no? Bueno, bien. Es lo más difícil. Ahora hay que ver. Bien. ¿Cómo te conecta todo esto? O sea, el osciloscopio no sirvió para nada porque no lo supe leer. No, en realidad tuvo un osciloscopio. Es como que cuando vos gritaste, tiene RPM, ahí empezó tipo. Y si no estaba como chiquito, no sé qué onda. Pero bueno. No importa. Ya si lo dice la plana. 323 RPM. ¡Jobesa! Bueno, bien. Bien, bien. Ya saben que eso está bien. Hay que prolijar después. ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te aplastas? No, 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 no. No, no, no. Está bien. Tenemos que, por ejemplo, las cuatro primeras salidas azules iban cada una en orden a cada cilindro. Así que eso es lo que está configurando ahí. Las cinco y seis las sacamos. No tiene nada. Gris. Tengo. Gris uno, bobina uno. Sí. Dos, tres, cuatro. Perfecto. Uno de estos. ¿Algo más? Gris. Sí, gris. Después tengo... Bueno, pero no está conectado todavía, pero ya ponelo. Gris cinco, electro uno. Ah, te lo decía así. Ahí está. Electro uno. ¿No? Y... Gris... Gris seis, electro dos. Blanco tres, TPS uno. Súper importante, ¿no? Este. Sí. 100%. Ah, mirá la compu. Me está marcando seis mil RPM. Está grabando. Perdón, va a ser de cosas que esté en auto en marcha. Ok, esto lo puedo configurar yo. Voy a poner que mil RPM. TPS. Detalle, sin habilitar no iba a marcar nada, ¿no? 30%. No, la que me llama atención, no te lee las bobinas. No. No sé si debería estar tirando todo como... Como si fuera... Todo en verde. Ayer hablé con Alfred y me dijo... Ah, fuiste a la fuente... Y sí, fui al... Fui arriba de todo. Fui arriba de todo. Que en salidas, donde vos configurás qué es cada cosa, que bueno, acá están fijos, tenés un botoncito que es un rayito, que básicamente es test probar. Ok. Así que... Ahora probemos el cilindro número uno. ¿Contacto? Contacto. ¿Contacto? Dale a test. No. Hay otro tema. Hicimos una paradita técnica porque... Con la panza vacía no se puede pensar. Sí, son las 4 de la vez más o menos. 3 y media. No, mira, mira. Baila. Estoy imaginando. Bueno, ahora, para levantar un poco el ánimo... Vamos a poner los efectores. O arruinarlo más. Bueno, a ver. Está comentado. ¿Qué? Tenemos que escuchar. Ahí sí, salió como un clic. ¿Estás dándole? Tengo, ¿de esto? Ahí. Perfecto. Pero pará. Vos hiciste exactamente lo mismo. No hiciste nada, no cambiaste nada. Que recién, que no funcionaba. Yo apreté la ficha, por eso te pregunto. En la misma ficha que yo apreté, entran las bobinas y los inyectores. Ah, la de abajo. Claro. Tocó la ficha. Esa es la que apreté y empezó a andar el inyector. Yo creo que con eso ya debería arrancar. Esa es la frase culmina del día. Terminamos. Medios derrotados, abatidos. Nunca es tan fácil como uno cree. Sí, le dimos duro. Hacía ocho horas. Hicimos todo lo que podíamos para el día de hoy. Nos quedamos con tarea. Ver el tema de las bobinas. Sí. Ver el tema de la mariposa. Sí. Y de ahí partir a ver qué más tenemos que seguir solucionando. Y así volver a darle la llave a ver si hace algo. Y bueno. Básicamente se están pisando con el tema de todo lo original. Sí, exacto. Que es el quilombo. Que no sabemos qué funciona, qué no. Tenemos que terminar de descifrar un poquito cómo es la conexión que hicimos. Así que no le vamos a estar dando arranque el día de hoy. Pero bueno. Así va a ser en este vídeo. Así que nos vemos. No sé si mañana. Necesitamos pensar un poquito. En un ratito. Conseguir algunas cosas. Y volvemos con ustedes. Bueno gente. Con estas caras de dormidos damos por inicio a un día más. Tratando de darle arranque al sandero. Trajimos refuerzos. Hay que saber. Bueno. Y en un ratito va a abrir Martín. Así que crucemos los dedos y esperemos que hoy sea el día. Bueno. La parte más tediosa de ver qué arreglos o qué cambios vamos a hacer en la instalación que hicimos. La vamos a estar dejando para el final. Ahora vamos a ir directamente con lo que todos ustedes quieren ver. Y con lo que nosotros también queremos ver y sentir. Imágenes de cerca ahí. Claro. Yo iba a decir las caras. No. Esto es lo que queremos. Ah, no está contacto. Ah, no. Ok. Lo saqué para enchufar la FTF. Sí. No, tranquilo ahora. Ah, divino. Vamos con la que sigue. Bueno, ahí lo que está haciendo Mati es básicamente lo que se había hecho el otro día. Divino. Espectacular. La FTF tiene una posibilidad desde el FTF Manager, desde la compu, de hacer un test de cada cosa. Entonces ahí está probando una por una la bobina a ver si... Si va todo bien. Bien, corriente. Tercera. Bien. Ok. Lo tenés acá. Perfecto. Y acá tenemos esto. ¡Ja! El inyector 3 no. Mirá. Inyector 1. Inyector 2. Inyector 3. Vamos teniendo como altibajos, como cosas muy buenas y de repente algo malo que al final no era malo. Creíamos que una de las salidas del FTF no estaba andando, la del inyector 3, pero no, aparentemente Mati chequeó y es el inyector que está pegado. Y tiró una frase célebre recién que dijo ahora cuando arranque se despega. Y mi corazón hizo tuc, 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 tuc. Nuestra desgracia era por... Una de las cagadas que teníamos que no nos andaba la mariposa por ejemplo era que un fusible original estaba quemado. Entonces no nos estaba la compu original, no estaba mandando la señal. Y ahí tenemos pedal 1, pedal 2 funcionando, mariposa 1, mariposa 2 funcionando. Mariposa 1, mariposa 2 lo tenemos que probar ahora. Pero pedal está. Pedal 1, pedal 2 sí. Que eso es lo bueno. Ok. Vamos a calibrar el pedal a ver si nos deja. Pedal calibrado con éxito. Tensor de temperatura estaba en Fiat, acá vos no tenés esto y los de Renault no están. Ok, entonces... Así que vamos a darle personalizado y después vamos a ir cargando la tabla de valores, viendo en un escáner el valor. El valor que nos va marcando y el voltaje. Ok. Temperatura de aire lo mismo. Temperatura de aire como no está el de Renault. Claro. Vamos con personalizado. Y en los dos, como estás conectado con la original y la... Y la FTE. Y la FTE. Hay que desactivar el pull up. Esto. Vas a reactivar el pull up. Eso es lo que vos nos habías dicho. Claro, eso te lo habías hecho para que quede andando. Y bueno, si está bien conectado, ahora los vamos a ver adentro y los... Yo le conecto al escáner y voy viendo qué temperatura marca, qué valor de voltaje. Si tenemos que hacerlo en 8 o 10 valores... Para que el sistema vaya calentando. Obvio. Para eso diga, no está. Ahí conectó el escáner adentro. Se metió a la eco original, digamos, y le está diciendo a qué temperatura está censando el sensor ahora. Que le dijo 15 grados. Entonces él ahora va a poner 15 grados. Va a ser una tabla de valores. Bueno, he encontrado el error del sensor de temperatura de aire. Lo habíamos conectado. Nos habíamos equivocado acá. Lo habíamos conectado a este y era el de arriba. Así que Mati ahí ya lo cambió. Y... Tampoco lee. Y tampoco lee. Bueno, probamos descartando. Esto ahora sí. No, no. Es que ahora está bien. ¿Estamos? A ver. Sí, ahora sí. Ahora sí. En el 1. Menos 20 grados. Lo enchufa. Y tenemos... 29. Desenchufa el de aire. Menos 20. Lo enchufa. 57 grados. Eso lo tenemos que calibrar ahora. Ok. No hace tanto calor, gente. Tanto calor no hace. ¿Correctaron todas las masas al final? Sí. Están acá. Bien, bien, bien. Es ahí provisoria. ¿Vos te estás filmando para...? Tengo unos nervios. ¿El relay de la bomba en Afta está puesto? ¿Ubicas cuál es el? Sí, sí. Bueno. Yo lo voy a dar arranque. En caso de que se arranque y yo le saque el contacto y no se apague. ¿Tirale? ¿Se apague el auto? Y sacarle el relay de la bomba. Ok. Perfecto. Vos empezá a tirar cosas así. Vos tirá el relay que en algún momento se va a apagar. Yo arranco todo. ¡Uy! Tengo batería. No. A mí me lo borre. Este está flojo. No me jodas. Este está flojo. ¿Tenés un tubito de 10? No me la conté. Esperá. Tengo otra batería. Ah, batería de barco. ¿Esta? No, esa es muy chica. O sea, este es de... ¿Esta es la que trae el auto? No. Le puse una más chica. Este es de 70. Igual trae de 65. Este es de 50. ¿Qué? Por peso. Y estamos muy finitos. Porque se iría a correr a lo rápido. Viste, cuando no sos bueno manejando tenés que buscar otro recurso. Igual debería. Sí, me valecito. Para mí debería arrancar. Debería arrancar. Uy, pará. Te recorrí. Perdón. Bro. Dale. ¿Eso que suena así es por el embrague? ¿Qué tiene? Bueno, igual esto no está conectado o nada. Ah, pará, 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 pará. Vení. Es que no le he conectado. Tendré la ficha de... Acabo de probar los Inche3 y no sé nada. Ah, pero ¿conecto? Sí, sí, sí. Te tocaba vos renegar ahora. Sí, 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 sí. Te lo he conectado por él. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que nosotras? Tee. ¿Qué es lo que nosotras? Poderás. ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! No, no. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Lo felicito, hijo de...! ¡Wow! ¡Ven ahí, loco! ¡No lo puedo creer! ¡Qué bueno! ¡No puedo creerlo! Yo pensé que van a estar una banda y estuvieron dos semanas, boludo, la puta madre Bueno, para todo esto, para todo esto ¡No! Pero no te dije, lo hiciste lo más difícil posible Se metió en la más complicada Yo ni en pedo me metía con esto ¡Programable! ¡Ay, amor, amor! Paralelo a uno original es jugar con la más complicada El inspector no anda, porque está en tres ¡Ah! Por eso que fallo un poquito más ¡Cambialo! ¿Agua tiene? No, no, no tiene Bueno, me está poniendo bien agua Así lo dejamos calentar Igual tengo que ir a... voy a comprar... ¡Mate y factura! Sí, mate y factura Agua destilada ¿Vos qué querías? Quería que me funcione el aire y está funcionando perfecto Ahí la apagaste, ¿no? Sí, ahí la apagó Ok, recién chequeó Ahí prendió el aire Y ahí sale bien frío ¿Miren lo que tenemos acá? No, 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 no puedo creerlo Ah, no, lo que escupe He hee He hee Una que? Una cerita 1000 RPM redondito ¿Hace un favor? Sí ¿Cámaras? Daria el más ¿Cuánto? ¿Vos estabas acá? No, no, no dale No, dale Dale, ma Dale 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 Bien Escucha como va cambiando la nota Sí, ese es Me la hace re peor Un poquito Sigo armando la tablita Ahí está armando la tablita de Para cargar a los sensores que marque lo mismo Sí, el sensor de temperatura de aire y de motor En función de lo que tenemos en el escáner Voy cargando la tablita Él el escáner lo tiene conectado por el OB2 A la eco original Entonces le tira la aposta Y ahí está cargando Los valores de la tablita del FT Más rico, Laura ¿Estás aprendiendo cosas nuevas? Qué buen buzo que tenés A ver, mostrame detrás Está un poco sucio Estuvo en el piso Porque Descubrimos que Nada, el auto ya estuvo un rato en marcha Ya purgamos el sistema de agua Por ahí va todo bien Pero estamos teniendo algunas pérdidas de aceite Por abajo en el turbo Que van a quedar para solucionar en otro momento Y ahora están acá adentro Configurando El pedal de embrague Para que Bueno, vos no Es cierto Vos estás robando acá Che, vos también Qué buena remera que tenés, eh Sí Qué buena remera Es una pibita Es una pibita La conocés, ¿no? Más o menos Están configurando el pedal Para que cuando El pedal de embrague tiene Esta Compu tiene una Función Que es la de Drift Step Se llama Que es para que cuando Vos venís A fondo Sin levantar el pedal El acelerador Apretás el embrague Y pasás el cambio Entonces La turbina no cae De vuelta De presión, digamos Y Hace una explosión terrible También están con el aire acondicionado Claro Ya están dando el aire acondicionado Lo que pasa es Hace un ratito Ya salía todo río Cuando apretás el aire acondicionado El normal de los motores Cae de vuelta Entonces Mati estaba configurando En que en ese momento Suba el relente El motor Para que no se apague Y eso sí configurando Tenés al revés los cables ¿Y qué? Puso el cambio cuando leí a la derecha ¿Qué? ¿Qué? Tenés al revés Uy Ahí entró el cambio Tenés los cables En el comando al revés Por eso te está costando tanto Ese es el cambio Pará No me jodas No O sea pongo primero Dame si la rueda gira cuando voy Sí Vos me estás cargando Tiene los cables Puesto al revés Cuando los pongo para el costado Cita Ustedes se suspiran Por cada cosa que hacen Son una cosa de loco No puedo creer que quedó la selectora al revés Entonces ahora nos va a quedar armarte al revés los cables El tema es que ahora me van a quedar mal los largos Claro Estábamos teniendo un problema que todavía no sé si lo habíamos dicho Pero bueno parecería ser eso Pero era un tema para ya después de esto Detalles Felicidades Te pasaste Gracias Gracias La verdad que mucho no hizo O sea No como que no El otro día avanzamos un montón También Hicimos lo de la bomba de aceite Y vimos un par de kiladas más que la habían pipiado Pero después Y bueno Más que nada Más que nada Más que nada Pero digo conectar un montón de cosas bien Lo cual No quiero ser malo ¿no? Te sorprende Te sorprende Que la primera vez Hicimos la tarea Lo más difícil de todo Mariposa electrónica Peor electrónico Le hago variable Es un quilombo Trate de hinchar Ni en pedo me meto en esa yo Cuidado Ya te va a tocar En el berri Si bueno en el berri Pero falta Ya hice un par Después te enseñamos Lo llamo a ustedes para que lo venga a hacer Me voy Chau team Nos vimos Gracias Acá estamos llegando de emoción ¿no? Soy yo la única que tiene los ojos Estamos todos chidos Pero yo no puedo más No no Recién le pegué una acelerada Y no tenemos sonda Mirá 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 Tematecito ¿Qué es el ruido? Tanto que las cuidamos No, mirá como se Se tocó ahí Pero bueno Bueno No queríamos perder el gas Y acá último momento Es lo de menos Ya está Ya está Ya sabemos que anda El del aire Nada Tengo que sacar esto Cambiar este tramo Se saca fácil Y la Se saca de acá Se saca de acá Distinto Por suerte es Estamos en invierno Sí No hay tanto puro Bueno gente Ya se fue Mati Ya se fue Martín Como vieron Y estamos cerrando este video Con una sensación Que excede la felicidad Es una tranquilidad interna Lo que pasa es que es muy difícil de explicar lo que siento Las últimas dos Barra tres semanas Tenía una tensión adentro Un mal humor Mezclado con presión Mezclado con Verborragia Y desde que pasó todo esto Es como que siento una paz interior Que no sé Es difícil de explicar ¿Sabes con que lo comparo? Tal vez Mucha presión Mucha gente tal vez me entiende por este lado Yo hoy sentí que aprobé un final Literalmente Como que sentís un peso menos Como que es algo que viniste preparando Durante un montón de tiempo Así o no de solo pensarlo Porque no puedo creer No puedo creer No puedo creer Que este pasado Totalmente Así que bueno Espero que estén re contra Re mil contentos como nosotros Comenten Por favor Comenten este video Déjenle un me gusta Hagamos que este video Explote Miren como estoy Estoy ya emprolijando Todos los cables Estamos ultimando Detalles Miren como quedó ya Todo esta parte Todo prolijito Ya estuvimos ahí retocando Algunas de las pérdidas De fluidos Si Y ahora me voy a poner a emprolijar esto Y va a quedar impecable Si son miembros del canal Se enteraron de esta bomba Hace ya varios días Así que nada Si quieren sumarse Todo ayuda Son más que bienvenidos A esta hermosa comunidad Tienen que ir al lado del botón De suscribirse En la computadora Donde dice unirse Y listo Pueden ver los videos antes que nadie Les tiro spoiler Recuerden que estamos sorteando el motor El F4R Que tenía puesto el sandero antes 177 HP La tapa trabajada por Berta Mariposa trabajada Levas trabajadas Los conductos de ambición Lijados a mano Están trabajados Tienen horas Tienen horas de trabajo Ese video está en el canal Así que si quieren participar por este motor Suelo dar muchísima más información en mi Instagram Pero los voy a estar dejando en la descripción del video Todo el resumen de todo lo que tienen que saber Y el link para que participen Igualmente esperen Todavía mucho más videos sobre este proyecto Todavía tenemos que hacerle varios detalles Para poder sacarlo a la calle Y después Vamos a estar probándolo Donde sea Como sea En track day En picadas Antes hay que ir al banco Antes hay que ir al banco Viene el video del banco Vamos a estar yendo ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Cuando Martín se compró el banco Le dijimos Ya va a llegar el día En que banquemos el sandero Y Ya saltó poco No, no Palabras de Martín Palabras de Martín dijo No, que bueno Me compré el banco Porque me gustaría Que vengan todos mis amigos Y Y pasar así Que vengan ustedes con el sandero Que lo programen en el banco Eso fue hace nada ¿Entendés que fue hace? ¿Dos meses? No No, no, no No lo puedo creer No lo puedo creer Así que bueno gente Eso va a ser todo por hoy Nos vamos a disfrutar De esta gran sensación Que estamos viviendo Muchas gracias a ustedes Por ver el video Una cosa más Que lo dice siempre Martín Si nosotros pudimos Siempre Cualquiera lo puede hacer Real O sea, real Yo No saben El miedo Que le tengo a la electrónica No entiendo Nada De electrónica Y acá está Con ayuda Con ayuda Con ayuda Tratando de entender Ahora Sé muchísimo más Que el día uno Que arrancamos con la programable Tiene un millón de sensores Conectamos Anda todo Anda El tablero El velocímetro El cuenta vuelta El aire acondicionado El pedal del acelerador La mariposa La leva La leva variable Todo O sea No puedo creerlo Parece un auto salido de fábrica Le funciona todo Así que Nada Ese es mi mensaje Bueno Muchas gracias por ver el video Y nos vemos la próxima Bye Bye No 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 No